Para saber quién es quién, hay que escuchar los terribles, ¡eso! Las morenas de mi trailer van marcando bien mi huella Muchos pueblos y estados son testigos de mi entrega Yo no quiero presumirles, yo soy un hombre cualquiera El día que mi Dios me llame y siga mi vida eterna Solo quiero recordarles a través de mis antenas Que yo estaré transmitiendo el del cielo a mis colegas Yo no quiero una carroza Que me lleve al cementerio Mejor lleven en mi trailer, como la última entrega Ya que detrás del volante, recorrí mi vida entera Si acaso mi vida acaba a la orilla del camino Graben bien mi QRZ para ser bien distinguido En una cruz de gramito, con el nombre ya pedido Yo no quiero una carroza Que me lleve al cementerio Mejor lleven en mi trailer, como la última entrega Ya que detrás del volante, recorrí mi vida entera Deja que lo spotted en mi respecto al sea Ya que detrás del volante, recorrí mi vida entera